Hola, les voy a demostrar el funcionamiento del pedernal marca SE para que vean como de manera rápida se puede hacer un fuego. Primero debemos tener lo que vamos a prender, en este caso va a ser un pedazo de papel sanitario. Bien, cabe mencionar que es importante que lo que se va a prender deben ser partículas finas de viruta, de hojarasca, de hierba, seca. Y la otra cuestión muy importante es que no basta el hacer un chispazo con el pedernal. Es necesario, primero, raspar suavemente sobre lo que vamos a quemar para generar un poco de polvo del mismo magnesio. Una vez que hemos hecho suficiente de este, lo que vamos a hacer es dar un chispazo para que esto pueda encender. Un chispazo sobre el material a quemar. Y ahí lo tiene.